El Coyote Pero ahora no estoy seguro Ahora que tienes esa cafetera en la mano Bo, quisiera decirte una cosa Toda la idea fue mía, si resulta mal No te culparía Creí que estábamos en esto juntos Quietos Buenos días, Jamie El café está caliente ¿Trajeron lo que pedí? Puede guardar el arma, no es parte del convenio ¿Qué hacer aquí? Trabajamos juntos Es Bo McCloud ¿Hay alguien más? No, estamos solos Démelo ¿Es su forma de cumplir el convenio? Hice mi trato con Hardy Tiene pensado hacer un viaje a Calico Poco antes de que le ayude a atrapar a Morgan Eso era parte del trato, me supongo Hay cinco mil dólares de recompensa Por la captura de cualquiera de los hombres de Morgan Usted los ha pagado Eso me convierte en su prisionero ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Date vuelta! ¡Despacio! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo solía ir a la escuela dominical en esa iglesia. Aunque me parecía entonces mucho más grande de lo que está ahora. ¿Dónde está su casa, Jamie? Al otro extremo de la ciudad. Andando. Hardy, usted cumplió con su mitad del trato. Yo cumpliré con la mía. Es por eso que quiero pedirle un favor. Mi nombre jamás ha estado entre los que buscan. Eso no significa nada. Las personas de aquí no saben que estuve conectado con Morgan. Y no quiero que lo sepan. No hay ninguna razón para que su madre pague por sus equivocaciones. Tengo otra razón. Mi esposa. Le daré tiempo para que las vean. Se lo agradezco. Bien. Bien. Mamá. Teresa. Ha pasado tiempo. ¿Mamá duerme? Te escribí, Jamie. Nunca contestaste. Bueno. He vuelto. No es suficiente. Bien. ¿Qué me dices de esto? Es dinero, Teresa. Mucho dinero. ¿Y crees que puedes comprar todos estos años con eso, Jamie? Ya es tarde. Tienes que escucharme, Teresa. No es demasiado tarde. En tanto se tengan suficientes de estos. Me fui a causa de ocho dólares. Ocho dólares. Y mira con lo que vuelvo ahora. ¡Tienes que verlo! Mamá se podría cambiar con este dinero. Comprar una nueva casa. Mamá podría tener sirvientes en su casa en lugar de extraños que daban tentaciones con ocho miserables dólares. Es todo lo que cuenta para ti, ¿no es cierto, Jamie? Esa suma. Unos cuantos dólares para oír y unos cuantos dólares para disculparte cuando quieres volver. ¿Y las mentiras que conté durante estos tres años tratando de evitar que tu mamá supiera la verdad? ¡Eso no te importa! No tengo nada para reponerte esos tres años. ¡Nada! Lo único que tienes que saber es que traje cinco mil dólares para ti y para mamá. ¡Ahora, llámala! Llámala, Teresa. Ya te lo dije antes, mi amor. Llegaste demasiado tarde. ¿Señora Coburn? ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos de Jamie. Eso los convierte en mis enemigos, ¿no es cierto? ¿O es su madre? Siento que esto haya pasado. Y yo lo siento más. ¿Como cuánta sangre hay en esos cinco mil dólares que él ha venido a traerme? Ninguna. Él se los ganó. ¿Usted qué busca aquí? Por el momento, ofrecerle mis condolencias. Estoy seguro que significaba mucho para usted. Lástima que significara tan poco para Jamie. No te preocupes, Jamie. Tu madre nunca supo lo que fuiste. Al menos estarás aquí para su funeral. Hay una habitación arriba. No es muy elegante, pero podrían quedarse esta noche. Lo hago por ella. No por él. No. 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 No es para ti. Corresponde a Morgan, ¿entiendes? ¿Cuál es la diferencia? Morgan lo matará de cualquier modo. Esa es la diferencia. Que él no va a hacer. Aprende a seguir tus instrucciones, Ward. Recibiste instrucciones de averiguar dónde podrían encontrar a Jamie y nada más. Creo que está hecho tu trabajo. Ah, no. No, nadie se llevará el crédito por ese trabajo. A ti ya te pagaron. Ahora, lárgate. Te lo advierto, Bricker. Cuando consigo una presa, la líquido. Entonces, eso provocaría que Jamie, o cualquier persona que estuviera en mi camino, muriera ahora. Me pregunto si no será una equivocación confiar en él así. Tiene un día extra para pensarlo y huir. Cuando a un hombre le cortan las piernas, no puede ir muy lejos. No es mucho lo que dejó esta mujer en su vida. Una cama vieja. Un ropero casi lleno de ropa muy usada. Y un hijo igual a mí. Sepan ustedes, que aprecio que se quedaran al funeral, no era parte del trato. No nos deberá nada si nos lleva con Morgan. Ese no es problema. Me encontrarán a mí. ¿Por qué no se sientan? Veré si puedo encontrar algo de comer. Aléjese de esa puerta, Jamie. ¿No había nadie? No. Apartado 28. Bienvenido a casa. Morgan, es su modo de hacer las cosas. Bueno, esto lo facilita. Lo aprenderán cuando venga por mí. Se olvida de una cosa, Jamie. Parte de nuestro trabajo es protegerlo. No tengo interés en lo que me pase. Desafortunadamente a nosotros sí. No me refería a eso. ¿Oyeron hablar de Rudy Kemper? Ah, sí. El mejor hombre de Morgan antes de que usted trabajara con él. Lo encontraron muerto en los suburbios de Salinas. Sé que Morgan lo mató, porque sabía demasiado. Igual que usted ahora. No, no fue así de fácil. Rudy era mi amigo. Y no era la clase de hombre que rehúye la pelea. Tenía esposa y un hijo. Llegó a aburrirse de Morgan y sus maniobras. Y se enfrentó con él. Le entregó la pistola y renunció. ¿Saben lo que Morgan hizo? Le dio la mano y se rió. Le dijo, claro, Rudy, vete si quieres. No hay resentimientos. Rudy sabía que no tendría oportunidad. Sabía que todo lo que le daba a Morgan era facilidad para correr y hacer el asesinato interesante. Es un hombre que saborea una persecución. Y con saña. De acuerdo con lo que le pasó a Kemper. No creí que hiciera eso con Kemper. ¿Saben lo que Morgan Bershman dijo una vez? Colgar a alguien no sirve, Jamie. Lo que nos indica que... ...un hombre tiene que saber que va a morir. Procuren estar seguros que su hombre recibe su merecido poco antes de morir. Rudy se escondió. Ni siquiera Morgan lo pudo encontrar. Y Morgan dio el paso siguiente. Mató a su esposa y el pequeño. Sabiendo que así Rudy saldría de su escondite. Y lo hizo. Fue cuando lo mató en esa hondonada. Así que escúcheme, Harry. Yo tengo una esposa. Y creí que tenía una madre cuando me entregué. Solo hay una forma de evitar que la misma cosa le vaya a pasar a ella. Me voy a convertir en un blanco. En un blanco apropiado. Y que Morgan no se haga ideas respecto a mi esposa. Iré a la ciudad a poner un telegrama informándoles de nuestro retraso. Bien, ve si consigues una ropa apropiada para mañana. Jamie. Puede ir a su habitación. Cierre las cortinas y aléjese de las ventanas. Tienes suerte de que ese rifle no esté cargado. ¿Qué cosa buscas? Es que tú me debes mucho. Tu vida. Dije que tu trabajo estaba hecho. Ya acabaste. Yo tal vez sí. Pero tú no. Yo podía haberlo hecho a través de esa ventana. Creo que tú y yo estaremos juntos hasta que Morgan venga, ¿eh? A no ser que quieras discutir sobre eso y meter balas en ese rifle. ¿Estás pensando en ir a la iglesia o algo parecido? ¿Escuchas las campanas? ¿Las campanas? Te recuerdo muy bien cuando yo era niño. Yo jamás fui niño. Vine al mundo siendo adulto. Solía subir a la torre de la iglesia. En esa forma aprendí que todo el mundo tenía que ver hacia arriba para verme. Esa siempre ha sido la preocupación de Morgan. Las razones son simples. Solamente les da lo mejor a sus muchachos. Aunque se atrevan a enfrentárselo. ¿Sabes lo que... Morgan va a usar en su pistola para Jamie? Una bala igual a esta. Pero eso será hasta que la apula perfectamente. ¿Qué te parece, eh? No vamos a estar aquí cuando a Jamie le den lo suyo. Nadie va a estar presente cuando Morgan use su pistola. ¿Entiendes? Sí. Cuando venía, había uno de los hombres de la Wells Fargo. Procura averiguar qué se propone. Ya no trabajo para ti, Breteran. ¿A dónde vas? Contigo. Oficina de telégrafo. Disculpe, deseo enviar un telegrama a San Francisco. Espera un momento, joven. Yo no puedo enviar mensajes hasta que no vea dónde está la descompostura. La última vez fue una rata que se quedó atrapada en los alambres. No creo que le pueda ayudar. A propósito, ¿hay un lugar aquí que renta ropa para funerales, bodas y ceremonias? Pruebe en la funeraria. El empleado siempre tiene un traje negro a la mano. Tenga. Escriba aquí su mensaje. Debe estar usted hablando sobre la señora Coburn, ¿eh? Sí, lástima. Era una dama muy gentil. Tenía un hijo muy alocado. Jamie creo que le llamaban. Se fue de aquí hace como tres años y después dijeron que había hecho fortuna en los campos auríferos. ¿Eso fue lo que dijeron? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cuánto es por el telegrama? ¿A San Francisco dice? Solamente 75 centavos. Déjelos ahí. ¿Lo enviará pronto? Ya luego como tenga forma de enviarlo. En un par de minutos probablemente. ¿Qué diablos? Estos alambres oxidados no sirven para nada. Disculpe. Sí, tendrán que esperar un momento, muchachos. ¿Por qué será que cada vez que algo se descompone todos los habitantes del pueblo quieren enviar telegramas? Oiga, niños, ya basta de hacer piruetas en los alambres telegráficos. Están destruyendo las propiedades de la compañía. Está facilitando las cosas. Ahora sabes lo que deseas. Oh, esos niños van a acabar por destruir el pueblo si alguien no se preocupa por dominarlos. Un momento, un momento. Sí, veo que ahora sí funciona. Bien, ¿en qué puedo servirles? Deseo enviar un telegrama a Dove Junction. Sí, diga, ¿cuál es el mensaje? Eh, tu amigo asistirá a un funeral mañana. Ah, sí. ¿Es todo? Es todo. ¿Pero a quién lo dirige? Apartado 28 de la oficina postal. Sí. ¿Quién firma? Sabrán quién lo envió. A Dove Junction, ¿eh? Queda como a 50 kilómetros en la línea. Son 25 centavos. Tenga, guarda el cambio. Pero, oiga, oiga, es la primera vez que recibo una propina por avisar que se muere una persona. Si tenemos suerte, le daré otra muy pronto. Ah, sí. Gracias. Ricker. Ropa para toda ocasión. Sería una lástima no eliminar a uno de ellos mientras tenemos ocasión. Ya te lo había dicho, Wolf. Es algo personal entre Morgan y Jamie. No más. Puede que estés dispuesto a trabajar para Morgan, pero yo no. Como le falta, Jamie buscará a un hombre que lo reemplace. Le mostraré que no tiene por qué seguir buscando. ¿De qué estás hablando? Si disparas, no podrías llegar ni a la esquina. Será mejor que abandones esto, Ricker. No tienes imaginación. 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 ¡Gracias! Este traje no está mal del todo, pero es demasiado grande. Bien, tal vez le quede este. Deme ese. Este traje es de Casimir Inglés, importado, de la mejor clase. Puedo asegurarle que es de su medida. Es demasiado claro. Quiso un poco. ¿Qué le pasa? Le podemos quitar eso en un momento, no se preocupe usted. Sí, gracias. Deje, le arreglaré la manga. Ya está, ya está, así está bien. Habrá que arreglar un poco. No, 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 así está bien, está bien, es demasiado estrecho. Bueno, yo no me preocuparía por eso. Le podemos soltar un poco de aquí, ¿no le parece? Y le podemos abrir un poco de abajo, así le quedará perfectamente. Sí, señor, le va a quedar a la medida, sé que quedará satisfecho. No se preocupe, por eso se lo arreglaremos todo, va a quedar perfectamente. Tomaré nota de las alteraciones que hay que hacerle. Hay que soltar un poco esta costura de aquí y esta otra de acá. Esto... ¿Qué vamos a hacer ahora? Coser la chaqueta. Debe estar seguro, Jamie. Completamente. No es él. Es muy grande la pandilla, tantos que no puede conocerlos. Los conocí a todos. Yo le llevaba los mensajes a Morgan. El número del apartado postal era el día del asalto y el pueblo donde lo veríamos. Tal vez contrató a este para tener la seguridad de que podría atacar solo. Por lo visto hará falta otro para terminar el trabajo. El que estaba en la oficina de Telera, pues con este hombre. Una persona muy amable. Lo reconocería si lo viera. Vamos a necesitarlo, Jamie, para atrapar a Rich Morgan. Solo usted lo puede identificar. Mientras siga su vida con él, estará en peligro. Siempre lo estará, no importa a qué pueblo vaya. Esperaremos a Morgan aquí. ¿Qué hacemos con él? Veremos que lo sepulten. Oh, espere. ¿Y con la chaqueta qué hacemos? No la voy a necesitar, Jamie. No la va a necesitar. ¿Es suficiente? Sí, gracias. Siento mucho lo que pasó. No se preocupe. Me quedaré afuera para ver qué encuentro. ¿Está bien? Te traeré café. La mejor vajilla de mi madre. Teresa, ¿no has olvidado cómo nos divertíamos en esta mesa? Ni lo que sufrimos. Iré a traer café. Voy afuera con Bo a ver qué sucede. ¿Está bien todo? Sí, parece. Podríamos estar perdiendo el tiempo. Morgan tiene una reputación que mantener. Pero no es de los que vienen amparados en la oscuridad de la noche. Así parece. Pero ese individuo trató de emboscarme a mí. ¿Lo comprendes? ¿Dónde está mi café? ¿Eh? Es muy hermosa la noche para estar ahí dentro esperándolos. Hay que darles oportunidad. Y ahora, la noche para estar ahí dentro de la noche. Hay que darles oportunidad. ¿Por qué? Lo sé. O sea. Hay que darles oportunidad. ¿Es una tienda. Muchas gracias. Hay que darles oportunidad. ¿Qué pasó con tu amigo? Tuvo que salir un momento. ¿Por qué? Tal vez se imaginó que podríamos hablar mejor solos. Mamá esperó a que volvieras a casa, Jamie. Murió sin conseguirlo. ¿Y tú? Hubo veces... no me acuerdo como cuántas en que me arrodillaba a pedirle adiós. La razón de... ¿Sabes? ¿Sabes que siento latir tu corazón a través de mis dedos? Pero yo no siento absolutamente nada, Jamie. Cuando me tocas, no siento nada. Eso no es cierto. Trata a un hombre como basura y se convierte en basura, Teresa. Un hombre no huye jamás, Jamie. Un hombre lo que hace es pelear. ¿Pelear para qué? Para conservar esta pobre tierra. Me fui para que mejoraran todos. Al menos dame crédito por eso. Te fuiste por tu falso orgullo. Nunca fuiste un hombre y no lo serás jamás. Te fuiste porque no pudiste afrontar a los vecinos por aquellos ocho dólares. Lo lamento. Lo lamento, Teresa. Perdóname. No hay nada que perdonar, Jamie. Tuviste razón. El hombre acepta a la mujer para lo mejor y lo peor. Pero no hay nada en los votos que diga que la mujer viva en avergüenza. ¿O sí? Vivir en vergüenza ante todo el pueblo. Avergonzarme para pedir comida. Y pedir medicinas para tu madre. Tengo cinco mil dólares para que no te avergüences de nuevo. Otra vez el dinero. Tuve que irme para ganarlo. Si te hubieras quedado, Jamie, me hubiera matado por ayudarte. Te amé más de lo que una mujer tiene derecho a amar. Teresa, ¿crees que un amor como ese puede acabarse así como si no fuera nada? Dame una oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Podemos irnos a la costa. ¿Con qué? Con nuestras vidas. Dime, ¿de dónde vino ese dinero, Jamie? ¿Qué importa? ¿Para qué quieres saberlo? Lo que importa es que sé lo que se sufre por gastar ocho dólares robados. Está bien. ¿Cuándo empezamos de nuevo, Jamie? Tan pronto como vuelva. ¿Pero de dónde? ¿Pero de dónde? Teresa, te pido que confíes en mí. Esos hombres, tus amigos, ¿quiénes son? Debes confiar en mí solo por esta vez. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, Jamie? ¿Dónde está Jamie? Está afuera con Bo, enganchando los caballos. Señor Harvey, ¿quién es usted? No son sus amigos, ¿verdad? ¿Jame se lo dijo? No, no era preciso. Pero veo que lo vigilan las 24 horas del día. ¿Por qué? ¿Le sirvo café? No respondió a mi pregunta. ¿Quién es usted? Soy agente especial de la Wells Fargo. Lo llevan a prisión, ¿no es verdad? Por causa mía. Todo por causa mía. Jamie tomó el camino que él mismo escogió, señora Coburn. Ahora va a pagar por ello. ¿Pero qué cargo va a recibir la persona que lo puso en ese camino? Tal vez no sea oportuno hablar sobre eso en este momento. No, lo que yo deseo es que usted entienda. Fue el dinero siempre. Siempre el dinero. Tal vez recuerde el periodo de sequía de hace tres años. No hubo lluvia para las siembras. Las medicinas que necesitábamos para la madre de Jamie costaban más de lo que recibíamos por las cosechas. Había un huésped con nosotros, el señor Ferris. Era un hombre muy confiado. Dejaba el dinero por todas partes como si no significara nada para él. Nada. Siempre hay una época en la vida de las personas en que el diablo les pone la tentación. Y no se puede evitar. Había... ...ocho dólares que le pertenecían al señor Ferris. En un tocador. Solamente eran ocho dólares. Pero significaba la diferencia entre vivir o dejar de existir. Jamie necesitaba ese dinero mucho. El señor Ferris se portó muy amable. Aceptó retirar los cargos. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Todo el pueblo lo supo. Jamie se fue por un tiempo. Luego se emborrachó. A la mañana siguiente se había ido. Usted sabe a qué ha llegado. Yo lo tengo que llevar a San Francisco. Jamie es un hombre. Y sabía lo que hacía. No. No tomó ese dinero, Jamie. Lo tomé yo. Yo lo tomé. No. No. ¡Gracias! 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 Señora Coburn, ¿usted va a ir en ese carruaje? No se verá bien que no lo acompañe. Será mucho mejor si hace lo que le digo. El pastor va a ir con él. Lo acompañaré, Jamie. Le agradezco su oferta, señor McCloud. Si no tiene inconveniente, iré yo solo. Claro. Gracias. Iré contigo, Jamie. Está bien. ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! 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 Es el hombre que estaba en la oficina del telégrafo. ¿Buscaba a Rich Morgan, señor Hardy? Ahí lo tiene. ¿No va a despedirse de su esposo? Después de lo que ha pasado. No sé cómo hacerlo. Déjeme sugerirle que olvide su orgullo por un momento. Tenga compasión en vez de orgullo. Jamie. Jamie, te amo. Teresa. No te preocupes. Todo se arreglará. Espera un momento. Señor Hardy. Quisiera pedirle otro favor. Me ha pedido más favores que ningún otro hombre que haya conocido. ¿De qué se trata esta vez? Bueno... Supongo que sería mucho... Quisiera saber si... ...podría darme más tiempo para despedirme... ...de ella. No lo sé. Depende de vos. ¿Tú qué dices? Bueno, aún tenemos cosas que hacer en el pueblo. Probablemente nos tardaremos hasta mañana. Sí, señora Coburn. ¿Podría hacerse cargo del prisionero hasta mañana en la mañana? Bien. Volveremos al amanecer. No lo sé. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!